Si el candidato presidencial Enrique Peña Nieto gana la elección del 1 de julio, Zacatecas tendría un mejor trato por parte de la federación, afirmó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Juan Carlos Lozano Martínez. El líder priista afirmó que el actual presidente, Felipe Calderón Hinojosa, gobierna solo para su contentillo, por lo que dijo que de llegar Peña Nieto a Los Pinos habrá un mejor trato para el Estado. Sostuvo que en el gobierno del Estado ha prevalecido un trato igualitario con los ayuntamientos sin importar los colores partidistas. En conferencia de prensa, respaldado por el coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto en Zacatecas, Pedro de León Mojarro, Lozano Martínez sostuvo que así, como le hace la administración estatal, queremos que nos trate la federación.